El Centro de Jubilados de Villas Giambruno Entramos en el Centro de Jubilados de Villas Giambruno. Esta noche se va a celebrar el aniversario de la sala de primeros auxilios Alberto Mirna Buru. Que cumple 75 años. En la sala brindamos principalmente todo servicio de salud, guardia, enfermería, especialidades, más de 30 especialidades, estudios, varios. Y dentro de la sala también funciona el centro respiratorio de la Fundación Respirar Salud. Que brinda atención gratuita a enfermos de POC, asma y diabetes. A pesar de que nosotros somos una institución de índole privada. La verdad que siempre estuvimos acompañados y apoyados por el doctor, tanto el doctor Patricio Mussi como el doctor Juan José Mussi. Siempre nos acompañaron y siempre nos apoyaron. Un pequeño reencuentro con todas las personas que de alguna manera han pasado por la comisión directiva. Y que van a venir esta noche. Y anunciar sobre todo lo más importante que es una nueva etapa de ampliación de la sala. En los últimos años hemos hecho un saneamiento de la gestión. Nos acompañó un poco el impulso que tuvo en todo el aspecto los 12 últimos años del gobierno. Donde se pudo proyectar, se pudo hacer. Había más poder adquisitivo. Y bueno, eso nos dio un impulso como para animarnos. Nos animamos, nos fue bien. A la gente por ahí le cuesta trasladarse a lugares de referencia. En determinadas especialidades en capital o la plata. Por razones de distancia, transporte. Y prefiere, si la consulta es accesible, como lo es en la sala, atenderse en la sala. Se ha mantenido esa relación con los vecinos. Que es parte de lo que uno ve en Berazategui en general. En particular se ve también en la sala. El concepto ese de la relación con el vecino, cercana. Una cosa de ida y vuelta, llana. Estamos acá en el Centro Jubilado del Sol. Que está ubicado al final del barrio de Villa Mitre. Paralela a Avenida Mitre. Y vamos a festejar el aniversario del Centro Jubilado. Que cumple 24 años. Y estamos re felices también. Porque vamos a recibir las autoridades de Berazategui. Y también al diputado de la provincia de Buenos Aires. Que es el doctor Juan José Mussi. Gracias a las autoridades de Berazategui, como el doctor Patricio y como el doctor Juan José Mussi. Este centro se pudo reconstruir de vuelta. Porque hace años atrás había quedado completamente destruido. Así que bueno, para nosotros es un gran honor para el barrio de acá de Villa Mitre. Poder tener un nuevo centro. Y poder estar festejando. Hay actividades varias. La primera y principal que son los jugadores del truco. Los truqueros tuvieron la oportunidad de participar también en los deportes. Tenemos profesoras de memoria. Tenemos profesoras de macramé. Y también está la mateada los días jueves. Que siempre somos muchos. Estamos participando alrededor de 30, 40 mateadores. Junto con jugar a la lotería. Que es nuestro hobby, por decir así. No hay como Berazategui. Siempre se ha acordado de nosotros. Nosotros tenemos los clubes que vamos a divertirlo. Y que los lleva, los pone colectivos. Estoy tan agradecida. Que Dios lo acompañe siempre. Porque siempre se ha acordado de nosotros. El centro de jubilado para los abuelos representan su segundo hogar. Porque acá los recibimos con mucho cariño. Queremos que ellos se sientan bien. Porque ese es el motivo de este centro. Agua de mesa envasada MUL. Agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL. Agua de mesa envasada. Agua natural para todos los hogares. Recuerde. 4223-4454 o 4215-5739. Agua natural para todos los hogares. Club Maltería Hudson, Avenida Benberg y 158. Conocé todas las propuestas que tenemos para que hagas deporte. Escuela de fútbol femenino e infantil. Gimnasia femenina. Preparación física aplicada al fútbol y más. Para inscribirte, acércate con tu cédula de identidad ciudadana y completa la ficha de salud en la institución. Para más información, comunícate al 4216-4725. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Subsecretaría de Deportes. Municipalidad de Berazategui. Combustibles Trivi. Con toda la fuerza de Petrobras. Cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos. El GNC más rendidor. Engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue combustibles Trivi y ponga primera. Avenida Mitre y 5 Berazategui. Teléfono 4256-2941. Bueno, la idea de la jornada es captar a la gente que fuma como para hacer que deje de fumar y explicarle los daños del cigarrillo al que no fuma para que la gente que no fume, no fume. Y la idea es al que fuma hacerle un control de peso, de talla, control de presión. También se le hace una encuesta, que según los valores que dé esa encuesta, se le hace una espirometría. Se les controla el colesterol, la HDL. Y tratar, obviamente, como es el día de la lucha contra el tabaco, concientizar, como decíamos, al que no fuma para que no fume. Y al que está fumando, hablarle sobre los beneficios de dejar de fumar. Venimos trabajando con el Club del Buen Aire desde el año 1988. Cuando el doctor Juan José Mussi asume la primera intendencia de Berazategui, comenzó nuestro programa. Por nuestras manos han pasado más de mil chicos. Y han tenido mucho beneficio. ¿Por qué? Porque sus crisis asmáticas bajan. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida, porque pueden hacer una vida normal. Ir a la escuela, poder ir al trabajo. Sus papás no tienen que estar atendiéndolos a ellos, porque tienen una crisis. Y si tienen una crisis, esa crisis baja de intensidad. Así que, bueno, es muy beneficioso hacer actividad física. Y, bueno, con este tipo de actividades, ayudamos a la educación para la salud. La verdad que es muy bueno. Me vacuné. Así que, bueno, los felicito al intendente Patricio que haya hecho esto. Ojalá que en todos lados hiciera esto. Agradecidos al servicio que nos han brindado. Y por sobre todo, me parece que es importante la prevención. Porque una vez que estamos enfermos, ya mucho más no se puede hacer. Y esto me parece espectacular. Además, la puede ir a buen trato. Es muy difícil que la gente en una sola jornada tome conciencia. Pero esto puede ser un puntapié. Estamos haciendo la etapa distrital de fútbol 11, de la etapa de Berazategui, de los torneos bonaerenses. Juegan hoy las categorías sub-16 y sub-18 de los torneos bonaerenses, en la etapa distrital. Esta es la etapa distrital. Entonces, se inscribieron por internet los chicos, las escuelas. Esto es todo escolar. Años anteriores era libre. Este año pusieron la etapa escolar. Entonces, se inscriben por escuelas. Acá está jugando sub-14 la escuela secundaria 7 con la escuela 41. Y acá está jugando una escuela, el San Pablo, contra la escuela 34. Hay mucho apoyo de las escuelas del estado de Berazategui, porque es un torneo que les gusta mucho a los profes y a los chicos, más que nada. La etapa regional pasa un equipo por categoría. Este año hay tres categorías, que es sub-14, sub-16 y se agregó el sub-18. Pasa un equipo por categoría. Es un torneo que a los chicos les gusta jugar mucho. Hay mucha convocatoria, porque el viaje a Mar del Plata incentiva muchísimo. Y bueno, les piden ellos a los profesores que los anoten y están felices, vienen re contentos. Mirá que son 8 y media de la mañana y los chicos están ya entrando en calor hace rato. Están muy contentos. La verdad que nosotros también por la convocatoria que tenemos. Estoy jugando al fútbol para la escuela 41, tengo 12 años. En mi casa juego todo el día al fútbol. Estoy jugando de 4.